Ánimo, una y otra vez, porque no todo se va a acabar, ánimo, volvamos a empezar. Ánimo, en su episodio número 4. Órale, se han pasado rápidos, ¿no? ¡Wow! No, te lo llevaste esto. Para quien esté escuchando esto, Rodrigo está haciendo uso de sus cuatro dedos para hacer el número 4. Bien, ¿no? Bien, bien. Y espérale en el 9. Se te ocurre en esta sección que sean videos viejos del baúl, ¿no? Como el baúl de antigüedades. El video memorable, ¿no? El video memorable. Habrá que encontrarle un título. Algunos de esos vehículos, bueno, no se interceptó en medio y pues de ahí no podemos salir y así. ¿Por qué chocaste? Ok, el video es muy antiguo, pero las frases que hice me encantan. Es una mujer que está fingiendo que no está ebria después de haber chocado. ¿Por qué estamos viendo este video? Por mera diversión. Yo no choqué, me chocaron. ¿Quién me chocó? Pues un carro. Si lo recuerdo, sí, me encanta cuando... No tengo idea, me chocaron. ¿Y no te pasó nada? Pues me duele la cabeza. Pues me duele la cabeza. Sí, pues me duele la cabeza. Andaron tomando, estoy conmigo. O sea, ¿por qué no se preocupan por... De verdad, descubrir cuál... Lo peor es que en su cerebro... Su cerebro está metándose un tirote, así que a ver qué sigue. Él, ok, me chocaron. Le estoy echando un chingo de ganas a decir algo razonable. ¿Por qué no se esfuerzan de verdad en todo esto a buscar al culpable de esto? El carro, por buscar el carro. Sí. El carro, bueno, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó, te tocó. La verdad es que, o sea, como... Bueno, varias veces intenta repetir su versión. Realmente puse el video por esto. Oye, chavo, la neta, no chocaron. Pero aparte ese video no es tanto de... Ah, ok. ¿Qué te importa? Esa es mi parte favorita. ¿Qué está pasando en su cabeza? Bueno, prometo más, aunque se dé una copita. Ah, ok. ¿Por qué me importa? Ay, bueno, comencemos, pues. Estábamos platicando el otro día un tema que es... Arregla tu puto timbre. Arregla tu maldito timbre. No pongas otro. No pongas otro, arréglalo, güey. No sumes timbres a los timbres existentes, güey. Estamos platicando de eso. De repente llegas a un lugar y, bueno, en Ciudadanos Mexicanos lo platicamos, ¿no? De que jale la fregada, pero la gente que sí tiene... O sea, que se descompone el timbre y en vez de eso ponen otro timbre. Sí, un timbre, dizque, provisional. Ajá, y luego pintan sobre ese timbre. Sí, claro. Que pintan sobre ese timbre. Y entonces, cuando la gente toca el timbre, naturalmente se gasta. Entonces, el timbre de tu casa está gastado, güey. Arregla tu timbre, güey. Tantito. O sea, nada más... Y tiende tu cama. Arregla tu timbre y tiende tu cama. ¿Cuántas personas? Es que... Esto es como como preguntas, ¿quién no se lava las manos? Cuando lo haces, la pregunta en fuerte te sorprendes de encontrar que los resultados... No son como estaban en tu cabeza. Hay un chingo de gente que no tiende su cama. Y es una manera de hacerte una cartita a tu día que está comenzando. Y a eso me refiero igual con lo del timbre. Salió porque estábamos platicándolo en alguna ciudad de tour, ¿no? Sí. Y estábamos diciendo todo esto. De que... Después de arreglar un timbre, agregas otro timbre que después se descompone. Entonces, ya tienes otro timbre. Y entonces, hay tres timbres. Y no sabes cuál tu casa. Y pintaste sobre uno de los timbres, güey. Y entonces... ¡Es el timbre blanco! Ningún timbre funciona. Güey, ni siquiera es tan caro arreglar un timbre. Me refiero como a aspecto de vida, ¿no? Como si tienes ese tipo de características abandonadas, ¿a qué más le estás dejando entrar a tu casa? ¿A qué si le estás no arreglando el timbre, no? ¿O qué tanto estás procrastinando, no? Pues un timbre yo creo que es de las cosas más sencillas que tienes que arreglar en tu vida, ¿no? O sea... Sí. Fácil. Y luego... Y ni siquiera lo arreglas tú, le hablas un eléctrico, ¿no? Y luego pegan estampas que dicen interfones. Donde está el interfón, pegan estampas que dicen interfones. Llámale a ese cabrón y arregla tu timbre. Y tiende tu cama. Y si puedes, cómprate una mejor cama, güey. ¿Sabes qué deberíamos de hacer? Cuando lleguemos a esas casas, marcar a los interfones. Y decir, oye, ¿puedes venir a arreglar este timbre? Y ahí llegan. ¡No, güey! ¡No! No, porque no le tienes que arreglar el timbre a nadie, güey. Esto así funciona. Tú arregla tu timbre, güey. No le tienes que andar arreglando el timbre a las personas, güey. Las personas te tienen que encargar de su propio timbre. Y ya sabes a lo que me refiero cuando digo esto. Estoy como en el episodio pasado a la tienda de tapetes. Ahora es esto, güey. Es algo personal, güey. Es la entrada de tu casa, güey. Es algo que prácticamente vas a escuchar diario, güey. Y no lo arreglas, cabrón. No, pues es que me da huevo arreglarlo. Y aparte, ni es nuestro el depa. Ni es nuestro el depa. Es una señora que... ¿Desde que llegué? Es huevón a la señora. Entonces, ¿tú también? Pues sí. O el típico que... Desde que llegué a este departamento, así está. ¿Qué? ¿Es en serio, güey? O sea... La señora me dijo que cuando llegue alguien, que grite. Cuando hiciste un cambio en tu vida, güey. Cuando hiciste un cambio en tu vida, que es mudarte, güey. Que es muy importante. Que es de las cosas más estresantes que se pueden hacer, güey. Decidiste de entrada no arreglarle algo. O sea... Porque cuando te mudas... Es como cuando empezabas clases, ¿no, güey? Porque los plumones estaban perfectos, el lápiz estaba perfecto, los cuadernos estaban forrados. Es como así, en un inicio, ¿no? Sí, todo bien. Y después empieza a ir todo al carajo, poquito a poquito, ¿no? Pero si recién mudado, dices, así estaba desde que nos mudamos. Ay, entonces, ¿qué esperas de tu vida, cabrón? Cuando llegues, tienes que chiflar, porque no sirve el timbre. Y es esa misma persona que no tiende su cama. Y lo digo porque no soy esa señora que te está diciendo, arregla tu timbre, tiene tu cama. Lo que te quiero decir es que si dejas pasar esos pequeños aspectos de su vida, de tu vida... Y esto, me voy a hablar a mí. Me voy a hablar a mí en este. Porque muchas veces este podcast se trata de eso. Pero, ¿cuántos de nosotros no tenemos en nuestras casas un puto cuarto vacío que no es ni una cosa ni otra? Tienes ahí una cosa ahí flotando, güey, que es como entre proyectos que no se lograron, güey. Y algo que te da hueva y unas maletas para los viajes y sábanas. Y es un pinche cuarto que un chingo de personas tenemos en nuestras casas. ¿Qué es? En casa de tus papás existe eso, Domingo. El cuarto de las tiliches. El cuarto de casi se pudo, güey. Ajá, que siempre que no encuentras algo está ahí. O ahí lo guardas, ¿no? Dices, ¿dónde vivía Harry Potter? No, no lo tienes. Mételo en el cuarto de los sueños rotos. De los tiliches. Mételo en el cuarto de los sueños rotos. Son esos pequeños aspectos que si tú les abres la puerta, eventualmente se vuelven partes de tu vida. Y obviamente, creo yo, que están reflejando otro aspecto de tu vida. Que no necesariamente es eso. O sea, lo que quiero decir con esto es que cuando tú no arreglas tu timbre, va más allá de no arreglar el timbre. Es como te falta arreglar muchísimas otras cosas en tu vida. Y no estamos hablando de un tema económico. Si tienes un timbre que dice no tocar, ¿has visto esos timbres que dicen no tocar? Si tienes un timbre. ¿Qué chingados está pasando? No pongas un timbre si no lo puede tocar la gente. Si hay un botón en la calle, yo lo voy a tocar. Si no quieren que lo toque, pues que no esté ahí, güey. Arregla el timbre. Y no seas tacaño con tu cama, güey. Mira, entiendo que hay gente que naturalmente no divierte tanto de gastar y piensa que se va a quedar pobre si gasta. Esa parte como del mito que tienen muchos de nuestros papás o abuelos, que es como de no compres queso cotal, nos vamos a quedar pobres. Ese como mito que existe que es como... O el de la leche, ¿no? El epítome de la clase media, güey. Exacto, el de la leche, güey. Es decir, el que no compro Santa Clara porque está dos pesos más cara. Y dices, ok, entiendo, entiendo. Ajá, voy a entender esto si eres una persona de bajos recursos, etcétera, ¿no? Pero como este mito que existía en la clase media, en la que era como de no, de eso no, no, de eso no, porque nos vamos a acabar, porque se gasta. Nos vamos a gastar los ahorros y ya no vamos a poder ir de vacaciones. Como en ese pequeño tipo de cosas está bien que tacañes. Pero no recuerdo a quién escuché decir el otro día que se iba a comprar una cama, pero que se le hacía muy caro el precio de la cama. Y todos los ahí presentes como que le dijimos como de... Es útil. Sí, bueno, pero es tu cama, ¿no? Pero es distinto, o sea, es tu cama, güey. Invierte en una buena cama, arregla tu timbre y tiende esa cama. Y respóndanse ustedes más. Pongan ahí en los comentarios si tienden su cama o si ya la atendieron. Y esto va más allá de una señora que está regañándolos. De nuevo, insisto en que es un pequeño aspecto de tu vida que se está viendo reflejado de otras maneras, güey. Que es organización, ¿no? Que estás poniendo allá afuera, que es organización. Y a ese cuartito ponle algo. La verdad me estoy hablando a mí. Me estoy hablando a mí. Tengo que ya acomodar ese sillón, definir si esa remadora va a estar o no ahí y qué voy a hacer con ese Nintendo, ¿ok? Me tengo que decidir ya. O me dedico a la carne asada, ¿no? Exacto. Es como elige tu pasión y vete full, güey. O vuélvete fit, güey. O rueda, güey. Rueda, güey. Sí, o fit o fat, güey. Pero apasiónate, güey. Y que den clases de trompo al pastor, por favor, porque serían muy importantes que las dieran y yo las tomaría. Eso es algo muy en serio, güey. Ese reclamo lo está aventando Ricardo constantemente. Sí, güey. Si alguien sabe que dé clases, güey. O sea, algún pastorero que su taquería no jaló, habrá clases de trompero, güey. Nomás necesita seis trompos y unos alumnos, güey. ¿Lo dirías tú? Tal vez... Estoy en mis clases de trompo al pastor. No suena de mal. Y el taco barato, imagínate. Como en la universidad. Se te hizo agua la boca, te caché. Se te hizo agua la boca, te caché. Te alcancé a cachar. Si me iba a ver una cámara entre Rodrigo, el güey estaría... Estaría bien verga porque así como hacen en las universidades que te venden la comida de los chefcitos. Imagínate en la noche los pastoreros que estén ahí aprendiendo. Ah, exacto. Como en la otra... ¿Dónde estábamos caminando? Que salió y nos dijeron, ¿Gustan un corte de pelo? Son gratis. Y ahí dijimos, ¡Han de estar pa' la verga esos cortes de pelo! Porque no solo son gratis, sino que son gratis y los están ofreciendo en la calle. Son gratis y la gente... Este cabrón está desesperado por arruinarle el peinado a alguien durante los próximos siete meses. ¿Qué le vas a decir? Güey, esto no sabemos a dónde va a llegar. Sí, sí, sí. ¿Gustan un corte de pelo gratis? No, güey. Tuviste que salir de tu tienda para ofrecerlo. Quiere decir que... No, tienes que pagar por dar ese corte. Te van a dejar como pinches. Te pago siempre. Como jugador de la América. No, pues como tema ahí budista, ¿no? O como... O como caballo de Pepe Aguilar, ¿no? Acá no, más bien. No entendí tu referencia, Charro. Ay, como caballo de Pepe Aguilar. Es que los rasgos... Es como el personaje ese de TikTok que hace voz de ranchero. Así hablas. Como el caballo de Pepe Aguilar que entra reventando ahí todas las chamacas. Luego, luego se pueden a bailar. Ay, güey. Ya no puedo tomar café. ¿Por? Porque tomé mucho café. Tomé muchísimo café y entonces... Hace poco me encontraron una hernia en el estómago y me dijeron... Es probable que te tengamos que operar. Mientras tanto, tómate estos medicamentos y cuídate. No me dieron la orden de no tomar café, pero dije... Claro que fue el café, güey. Claro que fue el café. Sí, un cafeíto del pinche alcohol que me metí cuando era joven. Y previo a... Y las cenas, ¿no? También. Y previo a la... A la... A la clínica que decidí irme en grande. Ah, pero lo platiqué en creativo, ¿verdad? Esto ya lo platiqué en creativo. Se los iba a platicar que me fui en grande. Antes de... Siempre vete en grande. Pero una morra me decía... Ay, pensé que eras mamón porque entraste en pijama a la clínica. Y yo, no. Solo me gusta estar cómodo. Solo yo sabía que iba a llegar a dormir un rato. Voy a descansar. Y duermo bastante bien. Fíjate que duermo bastante bien desde que dejé de tomar. Creo que está relacionado... Primero, la cantidad de azúcar que tiene el alcohol. ¿Cómo te aceleras? Y después, ¿cómo se eleva la temperatura de tu cuerpo cuando consumes alcohol? Entonces, me imagino que al no consumirlo empiezas a dormir delicioso justo por eso. Porque retomas en las noches tiene una temperatura corporal normal. Y... ¿Cómo se llama? Estás más estable, ¿no? Y estás más estable. Y no tienes ahí un madrazo de azúcar en tu cuerpo, ¿no? Ni de cafeína, ¿no? Ni de cafeína. Sí. Estoy durmiendo delicioso, güey. Parece que me volví a straight edge. No, nomás me falta dejar de coger y ya sería como esa bandita straight edge. Sí, claro. ¿Sí sabías que existe ese movimiento, el movimiento straight edge? Que es banda que dice no, yo no fumo, no tomo, no bailo pegado porque soy del sagrado. No, no fuman, no toman, no tienen sexo y no hacen cosas alocadas. Sí, casi que sí mormones, ¿no? Domingo es straight edge. Yo hago... No, pero parece, ¿no? Pero sí me lo creerías. Está como flaquillo, mamadillo, güey. Como que parece vegano. Si le montas un traje... No parece vegano, güey. Justo este capítulo se está sintiendo muy personal. Yo no tiendo mucho mi cama. Mi timbre no sirve. ¿No tiendes tu cama, Domingo? Como una vez cada tres días. ¿Qué? O sea, depende. Si estoy ahí todo el día, sí. Pero luego así me paro. Ok, no te voy a decir como te pasté de tu cama. Solo te voy a decir te invito al ejercicio de la dicha que es terminar y ver tu cama tendida y salir y saber que cuando regreses en la noche va a estar tendida tu cama. Aunque haces muy buenos chistes. Va a estar fresca. Entonces no te puedo decir que es un aspecto de tu vida descuidado. Porque si bien no tendes tu cama, vas mucho al Open. Sí, eso sí. Pero el Open también es beber en martes. No creo que esté... Voy a seguir tus consejos. Es que sí es un trabajo muy peculiar el del comediante porque te la pasas yendo a eventos como donde hay diversión. Entonces es como ¿hasta qué punto me divierto yo? Y creo que es algo que te tienes que responder en la vida. Y lo platicamos justo de la película La Isla, ¿no? Como cuando pasa determinado tiempo en pura diversión, pues de repente... Se empieza a... Se empieza a volver como... Un caos ahí. Un vuelve... Una cosa medio caótica el simple estado de diversión, ¿no? Y es cuando se empieza a ir al carajo. Sí, luego sí me pasa que ¿por qué te despertaste...? O sea, ¿por qué estás tan puteado como si fuera un fin de semana? No, pues yo andaba trabajando. Pero pues que también tomé y también me dormí bien tarde. Entonces es raro decir que estoy crudo por andar chambeando ayer, lo cual está mal. Pero no te puedo culpar el llegar y... Es que está como relacionado y el problema es que ya después no te puedes separar de... O sea, como que... El problema con ser comediante... ¿Qué tal, eh? El problema. El problema con ser comediante y el beneficio también es que parte de lo que es tu trabajo se convierte en tu vida. Entonces muchas de tus metas de vida son aspiracionales hacia lo laboral, hacia el trabajo, etcétera. Entonces como que te empiezas a recargar más hacia ese tipo de metas porque resulta que son las de tu vida. Entonces las cosas que haces en tu vida diaria están enfocadas directamente como a lo que más te apasiona en la vida. Es muy raro explicar, pero digamos que eres un humano y un comediante, por así decirlo. Como que... Lo descubrí en la clínica como que hablando de mi vida, etcétera, a la hora de que pones enfrente proyectos de vida, etcétera, todo el tiempo está muy presente el de la comedia, ¿no? Y el de... ¿A dónde voy a llevar mi comedia? ¿A dónde voy a ir con la comedia? ¿Y qué voy a hacer? ¿Y qué planeo dejar como huella, etcétera? Entonces cuando te vas volviendo comediante poco a poco se absorbe una vida a otra, ¿no? Entonces te empiezas a perseguir esta vida en la que todo es diversión, todo es fiesta, güey. En la carretera puedes pistear, en el show puedes pistear, acabando el show puedes pistear y de repente cuando volteas la cara pues ya estás pisteando todo el tiempo, güey. Como volteas la cara ¡Ah, cuánto he chambeado! Pero... Sí, como volteas la cara y el sentido de las cubas, güey. Qué mal me siento. Ya llevas seis meses laborales, ¿no? Entonces, aunque sea difícil, la vida es muy aburrida muchas veces y te tienes que acoplar y tender esa pinche cama y llamarla al técnico del timbre y esperar a que llegue y esperar a que instale el timbre y que lo pruebe. Y si suena pedorro reclamarle y decirle ¡Oye, regresa y arréglame bien el timbre! Porque suena pedorro. Es el tipo de cosas que tienes que hacer. Son parte de lo que te hace un humano en sociedad y te vas a sentir funcional y te vas a sentir bien contigo mismo. El día que de repente estés en tu sala sentado y el timbre suena normal, güey. Y no sea un pinche timbre pintado sobre una puerta, güey. Porque no estoy hablando de que sea algo ocasionado por los bajos recursos. No, muchas veces como ocasionado por falta de ganas, güey. ¿Cuántas veces no se ve motivado lo pinche por la falta de las ganas, güey? Y es algo como un cliché que tenemos muy presente los mexicanos. Como ¡Ey! Puede ser un poquito chafa al final que somos mexicanos. Y no, güey. Somos bien vergas. Y creo que los mayas cuando inventaron el cero no estaban proyectándose en algo chafa, güey. A la pinche pan chovilla, ¿no, güey? O sea, ahí vemos como como los goles del mundial. Ay, perdón. Amo a la selección mexicana, pero siempre que la selección mexicana anota un gol en cualquier mundial es un rebanón. O sea, si han tenido grandes goles y guau, los admiro, me encantan. Chicharito Hernández recortando al porto de Francia y clavándolo. Hay fantásticos goles. Pero la gran mayoría de las jugadas clave de la selección mexicana y los goles de la selección mexicana es un güey que va volando y le hace... Y mete la narga, mete la cara, güey, le rebota a alguien. Es como un rebote de varias veces y de repente voltea y ves a Pavel Pardo. Sí, dije Pavel Pardo. Voltea así y ves a Pavel Pardo así. Y la mete con la jeta, así con el cachete y la mete y... ¡Gol! ¿Con qué parte del cuerpo vamos a meter este gol? Que no sea convencional. Sí, sí, el Chicharito era muy experto en como meter goles con partes del cuerpo como raras. Ajá, con el Chicharito Hernández se le daba. Como el gol de Cuauhtémoc Blanco. ¿Te acuerdas el que voló como con los pies hacia adelante? No me acuerdo. Lo metió contra Holanda, creo. Se me olvidó decir, si tienes un timbre de Chicharra, quita ese timbre también. Escoge uno bonito. ¿No has escuchado esos que son como de militar? No te metas el pie, imagínate en la mañana. No te metas el pie, me encanta. Como timbre de escuela, ¿no? Como timbre de escuela. Exacto, exacto. O sea, imagínate, estás dormidito, dices, va a llegar alguien y te tocan eso. Es de soldados. Me encanta que toques ese timbre y lo escuchas. No, ya no quiero ver a esta persona. Es un consejo que puedes tomar y aplicar como se te dé, como Dios te dé licencia, digamos, güey. O sea, hasta dónde quieres como tú mejorar la experiencia de tu vida, güey, todo el tiempo, güey, con tu cama tendida, con tu cama chida, güey, con tu timbre arreglado, güey, eso está en ti, güey. Tú lo elegirás, güey. No, yo sí tengo problemas con esas cosas, se me jode un foco y me tarda un rato. Sí, me doy cuenta, o sea, es algo concíntico, ¿por qué chingados no estoy haciéndolo? O sea, tampoco soy perfecto, ¿no creas que digo estas cosas porque tengo todo arreglado, güey? Lo digo porque es como una invitación a que de poquito a poquito lo jales. Y obviamente somos humanos y erramos y es de humanos cerrar y es de dinosaurios. Perdón, me encanta eso. Lo vi en Twitter hace mucho y me encanta. ¿Qué? Es de dinosaurio cerrar y es de... Perdón. Es de humanos cerrar y es de dinosaurios errar. ¿Qué ching a tu madre? Yo no lo entendí, yo no lo entendí, güey. ¿No me entiendes? Este humano cerrar y ese dinosaurio se errar. Errar. Ya. Está bien, f***. Entonces, nada más, revisa cuántas veces estás cuidando como humano cuidar tus defectos y buscar ser mejor. Y ahí es donde aplica la teoría del timbre y la de la cama, etcétera. ¿Cómo en tu vida diaria tus defectos de carácter qué tanto trabajas para eliminarlos? Porque van a estar presentes, es como una fuga de agua que tiene varios hoyitos, entonces tapas uno pero sigues saliendo de un hoyito, etcétera. Esa es tu personalidad y ese eres tú en el mundo intentando ser perfecto. Spoiler alert, jamás lo vas a lograr porque nadie es perfecto. Entonces, cuando tapas uno, sale otro. El chiste es que diario te preguntes y diario te respondas a ti mismo cómo estoy atendiendo mis defectos de carácter y qué tanto lidié con ellos hoy y qué tanto me sorprendí por ellos hoy o qué tanto a largo prazo puedo cambiarlos. Entonces, al menos al estar haciendo eso, tú estás consciente de tus defectos de carácter y consciente de que estás buscando ser una mejor persona y eso te va a ayudar en cualquier proceso a mi percepción y en mi corta experiencia. Como si tú te entregas de esa manera a aceptar que eres una persona que comete errores y que está intentando solventarlos, creo que las cosas te pueden ayudar a funcionar al menos para estar en paz contigo mismo porque todo el tiempo nos estamos culpando por nuestros errores. Entonces, todo el tiempo te estás dice y dice y dice y cometí el error 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 pero ¿cuántas veces te perdonas por tu error en esta como autoconversación que puedes llegar a tener? ¿Cuántas veces te perdonas por tu error, aceptas que ese error fue y empiezas a vivir la vida como ese en vez de estar arrastrando ese error? Porque es algo que ahí está. Al tú aceptar que eres una persona que comete errores y que la caga y que diario está lidiando con mejorar ser esa mejor persona de verdad muchos de los errores del pasado se empiezan a volver más ligeros o muchas de las ansiedades que puedes llegar a tener se empiezan a volver muchísimo más ligeras y empiezas a estar como más tranquilo porque dices yo sé lo que soy tengo presente y he hecho un buen scan de mí en el cual por supuesto que he descuidado esto y he hecho mal esto pero también tengo muy consciente que me he perdonado y que he estado haciendo esto y que chingue su madre no ha arreglado el timbre pero hoy sí tendí mi cama así que ya le echó al menos por ahí le echó un phone al de los interfones me dijo que no podía venir pero que la otra semana ya venía ah ok más o menos no me convence pero está bien vamos a darle vamos a darle pero se hizo algo ¿no? y nos decían también en la clínica que era muy miserable esperar el viernes como ¿qué tanto de tu vida se vuelve miserable si tú estás esperando el viernes? ¿para qué estás esperando el viernes? para que suceda acción ¿no? porque el viernes históricamente es cuando sucede acción entiendo que esto es muy difícil de invitar a hacer pero ¿qué tal que en esta hippie cursilería intentas ver que cada día sea una aventura? y entiendo que es algo difícil como de plantear pero si tú dejas de esperar el viernes porque el viernes te va a dar eso que tanto esperabas que es la libertad en la que te diviertes y vuelves a ser esa persona que puedes atreverte a ser cuando sales después llega el sábado y te sigues sintiendo contento porque es sábado y porque tienes una carne asada entonces estás pleno el sábado y vas y te tapas una peda y entonces el domingo sientes un bajón pero no está tan mal ese bajón porque vas a estarte pidiendo pizza y te vas a ver unas películas y vas a fumar mota y entonces te vas a sentir mejor pero al día siguiente va a ser el lunes ¡ah no! mi vida es horrible otra vez wey soy una basura wey tengo que trabajar no tengo tiempo en el trabajo de fumar mota no tengo tiempo en el trabajo de estarme alcoholizando ¡ah! mi vida es miserable mi vida es triste ¡oh! es martes ¡sigue siendo miserable! ¡oh! es miércoles es miércoles es miércoles es miércoles todo está y ahí va más tranquilo porque es viernes y históricamente los jueves ya nos podemos distraer un poquito del trabajo haciendo cosas entonces ¡ay! es jueves me empiezo a sentir más tranquilo ¡ah! puede salir el jueves hubieras visto wey me ligue una chava el viernes ¡es viernes! ¡es viernes otra vez! ¡ah! como si conviertes eso en un ciclo en vez de vivir los días tal y como son aceptando lo que es y dejando de esperar el viernes sé que suena muy difícil pero si tú dejas de esperar el viernes y si tú consideras que todos los días son parte de tu vida y eventualmente estás pasando exactamente el mismo tiempo en un lugar que en otro haciendo cualquier actividad X o Y wey lo que quiero decir con esto es una vez que tú sales de fiesta etcétera entiendo que la manera en la que matas el tiempo es muchísimo más fluida y muchísimo más rápida pero no deja de ser la misma cantidad de tiempo que cuando estás haciendo otra cosa procurar entender que el tiempo fluye así que solamente eres un ente en el universo existiendo en el tiempo en el universo fluyendo tal cual y como es siento que te permite como aligerar muchísimo más las cosas porque permite dejarte sorprender no por lo que tú puedes predecir que existe históricamente por un día a la semana sino dejarte sorprender por lo que puede pasar diario y si bien entiendo que los días de entre semana puede que no sean tan divertidos si puedes entender tú que eres un punto en el universo que está vivo y está existiendo y que diario tiene la oportunidad de despertarse y hacer cosas y que diario tiene la oportunidad de cambiar su universo porque lo hemos dicho aquí incansables veces tú eres un ente en el universo al cual puede que le disguste su entorno tú puedes cambiarlo tú puedes no te tienes que quejar de un político no tienes que mentar madres no tienes que tirar un tweet enojado no 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 tú puedes cambiar tu entorno es algo que literalmente puedes hacer mediante tus estudios apoyando a tu comunidad siendo chido con la gente que está alrededor tú puedes cambiar tu entorno y sentirte bien y sentirte tranquilo por lo que está a tu alrededor sin importar si es lunes martes o viernes o sábado o domingo tú estás bien con lo que está alrededor sin depender de un día o en específico de el placer para estar bien perdón me clavé en la textura ahorita vi que domingo sacó un arma y le hizo el domingo cae que rico ya cae es jueves casi ya casi es jueves ya es jueves es domingo yo no he tenido mi cama pero ya mero se acerca el viernes y entiendo es difícil por supuesto que es difícil porque históricamente el fin de semana es cuando más dicha tienes pero deja de esperarlo y encuentra la dicha en cada día y hazte tus propias aventuras y va a haber días de hueva y tienes que lidiar con eso con que va a haber días muy aburridos pero no puedes ir en contra de eso y no puedes pensar que eso te genera una ansiedad es que el día está muy aburrido y eso me genera ansiedades pues órale deshaga de sus ansiedades póngase a chingarle porque aparte el viernes también va a haber viernes horribles no puedes predisponer nada o sea solo va a haber días buenos y días malos también hay viernes donde estás castigado ¿no? ajá exacto y todos te dice tu jefa no sales este fin de semana puedes pasar un viernes horrible en tu casa por no tener tu cama ve y arregla el timbre ¡ah! ¡no! recientemente una persona que está cerca de mi círculo social finalizó una relación y es muy cagado ver una persona cuando bueno no es cagado pero es un fenómeno curioso ver una persona cuando corta porque te tocan como todos los altos y bajos que llega a tener ¿no? que lógicamente están los motivos por los que cortó que son los que te impulsan a tomar una decisión a tomar una decisión y después está la persona buena que no puedes dejar de desenterrarla cada vez que lo recuerdas ¿no? y entonces tienes esta lucha interna que es un 50% en la cabeza que es haber tomado esta buena decisión y este otro 50% en la cabeza que es sí, sí tomaste buena decisión pero lo que se termina de acomodar ese porcentaje traes un cagadero en la cabeza y lo mejor que puedes hacer es hablar hablar y hablar y hablar y hablar y hablar si tú acabas de terminar una relación ponte a hablar y habla de amables y si conoces a una persona que acaba de terminar una relación y quieres ayudarla habla habla y hablen y hablen y hablen y hablen y sobre todo escucha cuando una persona finalizó una relación quiere como externarlo y probablemente te toque el lado bueno el lado malo de esa persona porque les digo te tocan estos dos lados en los que de repente es como ay es que era así y era todo y estaba con los globos y las flores y una vez hasta que y ahora dijo su puta madre puedes creerlo en el restaurante frente a todos frente a todos en el restaurante tú tienes que escuchar a la persona en ese progreso lo único que te queda es escuchar y escuchar y escuchar y lo tienen que soltar y así es como muchas veces se va a la ansiedad y lo mencioné en el pasado habla háblale a alguien por teléfono llámale a alguien o ve y busca a una persona y habla y caminen y den vueltas y así es una manera de lidiar muy cabrón con la ansiedad ponte una musiquita sabrosa y ponte a dar vueltas por un pinche parque vueltas y vueltas y vueltas pero dentro de estas miles de reflexiones que tuvo esta persona después de cortar que estaba como me dijo una muy bonita que era que había estado recientemente con una persona que igual acababa de cortar no ha estado recientemente sonaba distinto eso que era que tenía en su círculo a una persona que también acababa de cortar y que le dijo me siento muy triste por haber cortado me siento muy triste con lo que sucedió pero me siento contento porque mi vida está bien con esa persona o sin ella y se me hizo una hermosa reflexión y dije la voy a compartir en ánimo porque ánimo se trata de dar ánimo entiendo que muchas personas que nos están escuchando han pasado por ese proceso que es horrible que es horripilante en el que no sabes ni para donde jalar no sabes ni para donde ir te está llevando la chingada o probablemente te identifiques con lo que acabo de decir que de repente lo odias de repente lo amas de repente lo extrañas de repente tienes como toda esta lucha de emociones el taquito me pensé que era una pausa dramática respóndete y ahorita va a empezar a declamar ¿no? y la vida no respóndete si si estás a gusto con las acciones que estás tomando además si esa persona hace que tu vida esté lo suficientemente bien o lo suficientemente mal lo que quiero decir con esto es hay dos tipos de personas las que te quitan energía y las que te dan energía es muy fácil de detectar es muy fácil de detectar una persona que te quita energía es como si inconscientemente te hiciera esto como si te jalaran las personas que te quitan energía hacen esto es como como si te jalaran entonces tú estás haciendo otra cosa y tienes que empezar a dar de tu energía a esa persona que sientes que te jala y es como si te jalaran literalmente porque eventualmente te encuentras en tus proyectos de vida y en las cosas en las que vas trazando tu camino que esas personas te están jalando literalmente y alguien que te aporte energía es todo lo contrario sientes que te está teniendo la mano sientes que es como un brillo arriba que dices vamos para allá y te cagas de risa y la pasas chido etc pero al finalizar una relación es importante responderte como estoy yo sin esa persona mi vida no yo ahorita extrañándolo porque obviamente yo ahorita extrañándolo la respuesta va a ser me siento del carajo y me quiero morir y quiero implotar porque a veces uno quisiera eso uno quisiera nada más que se lo tragara a la tierra como que por tu ano te absorbieras que de repente por tu ano tu cuerpo hiciera y al final y desaparezca y desaparezcas ¿qué le pasó wey? implotó por el ano se desinfló pero eso no se puede entonces respóndete ¿cómo está tu vida con esa persona? y probablemente muchas veces lo que encuentres es que muy bien y estés bastante bien y de ahí es de donde tú te vas a agarrar para poder salir adelante de ahí es de donde tú vas a decir esta es mi pinche fuerza y este es mi ángulo motivador y todas estas personas que me están ayudando son mi soporte emocional para poder decir si puedo rehacer mi vida como estaba antes sin esa persona y acostumbrarme de nuevo a las cosas que me gustaban y acompañarme y apapacharme a mí y darme cariño a mí en las cosas que a mí me gustan hacer o si te sientes del carajo y tu vida es una miseria sin esa persona este cold échale una llamadita hola ¿cómo estás? feliz navidad ¿huntas? pero te tengo noticias del futuro muchas veces tus errores van a hacer que haya personas que te van a decir no güey sabes que ni de pedo y ahí no puedes tú cambiar el curso de las cosas perdonarte por ese error porque claramente es un error que dejó una huella marcada perdonarte por ese error y darle para adelante y perdonarte de las p***jadas que haces así es mucho más fácil llevar la situación a mi percepción en mi percepción recuerden esto no tengo ningún doctorado su p*** madre tengo un chirris de inteligencia emocional y me gusta compartirlo en ánimo muchas veces cuando les digo estas cosas es únicamente mi percepción en mi experiencia que tomamos unas llamadas y me gusta hablar ¿no? y de repente me gusta hablar vamos a tomar unas llamadillas como bien saben Neurosis y Ánimo cambió su nombre a ánimo pero encontramos esta chulada esto es de colección nos quedan 10 gorras de estas que dicen Neurosis y Ánimo entren al link y pueden adquirir las últimas 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 Neurosis y Ánimo edición en WA entrenle en YA será vámonos con las llamadas bueno ay Ricardo oh my god si tienes que me hayan contestado este ¿para qué sirve esta línea? así que quiero quiero agradecer que hoy tuve un día genial me la puse con mis amigos en el mundial me puse every innecesariamente pero la verdad estoy muy agradecido con mi vida temprano y y no puedo creer que me hayan contestado eres una persona de las que admiro de las cuales porque sigo vivo ah huevo oh que chido carnal oye recuerda cenar algo para que esa cruda desaparezca no o sea en serio en serio que estoy vengo camino yo estoy del estado trato de ir a la mayoría de shows de tanto que puedo o sea la verdad es que estoy joven no estudio pero quiero hacerlo porque creo yo que cualquier pueda tener un futuro por delante pero el que me hayan contestado oh wow a todo de verdad estoy en insta el que me hayan contestado la verdad es para mi un placer dios mío no hombre el placer es mío este síguela pasándola muy bien síguela pasando chido carnal te mando un abrazo wow gracias por empezar te amo y la verdad gracias a ti aprendí a estar agradecido con mi vida por la gran vida que tengo la verdad siempre puede ser peor pero más bien siempre lo mejor de cada día te juro que eres de las personas que admiro así ya canje güey te admiro muchas gracias carnal te mando un abrazo que estés muy bien bravo gracias por aceptar la llamada no sé si ahorita quieres estar en esa vitrina bro junto a caña bueno 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 sí bueno quién habla habla guillermo guillermo tienes algo que compartirnos sí qué pasa este pues traigo un chingo de bronca con con mi esposa todo relacionado ahora sí que ya la al en 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 cuanto al tiempo dinero tenemos hijos vamos a cumplimos años de casados el mes que viene ya tenemos como separados veo a mis hijos los fines de semana este pues me siento hasta la verga porque pues fíjate antes no pisteaba mucho sí pisteaba pero no mucho y ahora ahora ya estoy tomando más seguido todo el día ando en el pichijale desde las 6 de la mañana hasta las 5 de la tarde y sal güey pues este por cuestiones de trabajo pues yo estoy viviendo en otro estado ¿verdad? donde vivimos donde estaba pues estamos estamos viendo juntos y antes eran las 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 idas al trabajo ida y vuelta para regresar con la familia y ahora no es toda la semana estar chambeando toda la semana los finales de semana me toca a mí estar con mis hijos del viernes en la tarde al domingo en la tarde este entre semana pues puras llamadas con mis hijos a veces si ella me lo permite si no me lo permite pues me chingo y pues ha ido en aumento el consumo de las cervezas me siento me siento solo solo y mira lo que yo estoy suponiendo aquí al estar en otro estado tu familia es que naturalmente estás sintiendo una cantidad de dolor tan fuerte que lo que estás haciendo con el alcohol es sedarte o sea para dejar de sentir el tema de la distancia con la familia etcétera te estás recargando en el alcohol cosa que la verdad no o sea como decirte no estoy justificando pero es algo bastante común en los en los mexicanos bueno te decía creo que mucha gente lamentablemente cae en esto que es al estar sintiendo mucho dolor el alcohol es una puerta bastante fácil para sedarse entonces lo que estás haciendo al naturalmente sentir dolor por la distancia porque extrañas a tu familia etcétera es sedarte con alcohol y por eso está incrementando el consumo que tan cercano tienes a un amigo por ahí o que tan dispuesto estás tú a entrarle a la terapia fíjate que yo yo estuve hace que serán 7 8 años en un grupo de alcohólicos anónimos alto tienes bastante entendido entonces y yo fue todo ese tiempo el que duré yo sin tomar o sea yo yo duré como cerca de los 7 años sin tomar aproximadamente este y se vinieron muchos problemas con ahora sí que con la parte de mi familia que viene siendo mi mamá mi hermana falleció hace 10 años ya este van a ser 10 años 9 años y y meses este y pues a mí me ha pegado un chingo de cosas un chingo de sentimientos y dolores del de la muerte de mi papá todo se fue a la verde gacho gachote y yo aguanté 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 hasta que ya de plano ya no peleé y y y de ahora de que volví a tomar fui a dos juntas nuevamente al grupo para creer y yo bajarme de a mi pedo pues pero acá donde yo me encuentro pues hay demasiada inseguridad no y y en el grupo así todo pintarrajeado todos los cárteles que puede haber en México ahí estaban pintados y pues no te motivó a mí ya me han pasado ciertas situaciones en la vida de privaciones de la libertad etc y no no me sentía a gusto para liberarme y me terminé yendo pues claro claro y pues ahora sí que acá acá donde estoy yo no tengo realmente con quien hablar o sea todo el día es estar con con compañeros de trabajo y en la camioneta de arriba para abajo y a todo el trabajo pues oye pero debe haber alguno que te pueda recomendar algún psicólogo chido ¿no? algún terapeuta chido sobre todo para que puedas externar esto porque lo que yo veo es que si no vas a entrar como que en un círculo vicioso en el que o sea para como está la situación ahorita puede que nada más sea repetitivo y que por ende empeore ¿no? o sea porque lo que tú me dices ahorita es posible que en un mes dos meses no cambie y eso es algo lamentable y por supuesto que duele y por supuesto que da coraje y por supuesto que da tristeza pero lo que tú sí puedes hacer es tú hacer distintas las cosas para ver cómo tú recibes todo esto para poder recibir esta información para poder recibir lo que te está sucediendo con una mejor perspectiva por eso es que por eso es que me inco en perdón me inclino hacia sí no me inco por eso no se dio mal por eso me inclino a que debe haber algún en qué parte de qué parte nos estás llamando Zacatecas debe haber algún compañero en Zacatecas que te pueda recomendar algún buen terapeuta o alguien a quien le invites a hacer algo distinto cuál es la bronca de acá de la parte donde yo estoy en Zacatecas que es un puto pueblito vale madre que todo el puto mundo se conoce y por ejemplo ahí te va yo a pesar de que ya de hecho ya está ya está firmamos papeles de divorcio mi pareja y yo y todo este y pues ella la siguiente semana que le toca estar acá pues ella se sale de fiesta yo ni investigo ni pregunto nada pero asumo verdad porque a veces ella me platica y yo cuando por algo me toca estar un fin de semana acá y salgo de fiesta o a dar la vuelta porque acá se usa mucho dar la vuelta en las calles tomando me da cuenta que termino dando la vuelta ya sea que ande tomando que me empede o no me empede o que nomás me había echado unas dos tres cervecitas para pasar el rato y toda la semana tengo bronca porque anduve en la calle tomando no me explico o sea como como si ya no tuviera permiso de hacer absolutamente nada y aquí toda la gente toda la gente se conoce o sea toda la comunidad de psicólogos y esto y lo otro y si tú vas todo el mundo sabe si le platicas a alguien algo todo el mundo sabe o sea aquí no hay pero qué tanto aquí es un periódico viviente este pinche pueblo pero qué pasa si tú lo conviertes en algo que es parte de tu carácter mira un psicólogo no va a ser chismoso o sea no creo que un psicólogo vaya y platique con sus compas así como eh cómo ven este compadre aquí del pueblo güey chécate los mamados que me platique el cabrón güey no se va a ir a burlar contigo de tus colegas porque existe una privacidad entre tú y tu terapeuta esa es la primera que yo veo debería de haber un código de ética de no comentar nada no es que debería haber es que existe y puedes estar tranquilo cuando tú platicas si son terapeuta y la segunda que yo te sugiero mi estimado la que la segunda que yo te sugiero mi estimado es conviértenlo en parte de tu persona qué pedo güey pues sí soy el pinche loco que va a terapia güey pero miren quién es el que está bien porque si tú no no o sea o sea yo yo por ese lado por ese por ese lado yo no a mí gracias a Dios o desgraciadamente no sé cómo cómo se tome eso pero a mí siempre me ha valido una chingada lo que diga la gente de mí sea bueno sea malo no nunca me ha importado porque no vivo de lo que diga la gente entonces qué es lo que te está costando trabajo de esta parte del proceso pues no o sea yo sí lo he tomado el problema el proceso el problema es que por ejemplo no 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 llego a ahora sí que se escucha como a recaer o algo me salgo de fiesta o algo y yo no tengo ese derecho de salir a platicar con amigos con amigas menos con amigas no tengo el derecho de tener amistades mira no me hablo con mi mamá no me hablo con mi hermana no me hablo con nadie no tengo amigos y cuando salgo pues hay conocidos con los que uno pues de repente oye a huevos y tiene uno que platicar algo lo que sea y cualquier cosa por mínima que sea termina enterándose ya mi pareja y pues se arma un poco pero no pero entonces a ver esa expareja es un poquito este problemática por lo que me cuentas como que me suena poquito es poco sí ya 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 y que tanto porque si ya estás separado de esa persona dejas que te siga gobernando tu vida por los por el tema de los hijos y sobre todo pero yo insisto que hagas parte de tu personalidad el tomar terapia seguramente en Zacatecas hay un buen terapeuta porque lo que tú ahorita necesitas es externar claramente estás teniendo mucho dolor porque no eres de plástico mi estimado lo que te está sucediendo no es cualquier cosa entonces tú respóndete de entrada por cómo hablas del lugar etcétera qué quieres hacer por tus hijos si tú te quieres mudar hacia donde están ellos qué quieres hacer tú para llegar ahí y coloca eso dentro de tu plan de vida si tú te estás sintiendo en este momento incómodo en el lugar donde estás qué puedes hacer tú para cambiar esa perspectiva para cambiar el lugar hacia donde te estás dirigiendo y dirigir un nuevo plan de vida me entiendo entiendo que es algo bastante complicado y entiendo que es algo bastante difícil y si lo hice mira nosotros vivíamos en otro estado que el vecino al estado que estaba aquí y ya de tantos problemas que era yo siempre me detuve de tener una discusión frente a mis hijos ella ya no se detenía llegamos a la conclusión de que mejor me voy yo me salí pues para evitar que mis hijos vean una forma errónea de lo que es el amor de lo que claro pero lo que tú de lo que tú de las expresiones es actuar por ti si bien hiciste esto por tus hijos ahora quién está actuando por ti quién está velando por ti estás velando por tus hijos lo cual está muy bien y estás velando porque tu exesposa no está encabronada pero en qué momento este proceso estás velando por ti y en qué momento te estás apapachando a ti y en qué momento estás respondiéndote a ti ahí es donde entra y fíjate qué triste porque dentro de todo lo que está sucediendo el alcohol es como autolastimarse entonces lo único que haces en vez de entretenerte cuando tienes la oportunidad es autolastimarte y creo que tienes por lo que me dices suenas como una persona capaz como una persona inteligente como una persona consciente que además ya ha asistido a la terapia de grupo como para cambiar esta situación con las herramientas que tienes presentes en tu entorno bueno se cortó bien recio en qué te quedaste en de quién estaba que yo estoy viendo por mis hijos y que quién estaba viendo por mí quién está viendo por ti respóndetelo y en los momentos en los que de repente tienes algo libre que hacer lo que haces es tomar entonces lo único que estás haciendo es autolesionarte más ¿qué estás haciendo? no, no, no no, no no, no no tomo claro no tomo diario no, pero lo que quiero decir es que busques que ese momento de dicha para ti sea un momento de dicha para ti y no dar la vuelta como lo hacen en Zacatecas ¿no? o sea, porque sí entiendo que es una tradición y todo el mundo lo hace pero lo tenemos que hacer o sea, es que más bien es que acá no hay nada que hacer sí, sí, sí pero hay algo que puedes hacer o sea, definitivamente hay algo que puedes hacer en Zacatecas puedes cocinar en Zacatecas nadie cocina rico entonces podrías ganar el juego y abrir un restaurante y callarme el hocico y que encuentre yo el primer restaurante bueno en Zacatecas mi estimado estaría con madres pero por ejemplo yo yo tuve una infancia muy buena económicamente hablando pero muy carente de cariño de amor de de que mi papá no estuvo con nosotros este este mi estimado esto esta puerta que estás abriendo es el tipo de cosas que se tienen que atender en terapia si bien entiendo por lo que estás pasando ahorita cuando tú ya de repente te proyectas y me empiezas a platicar de tu papá la línea de ánimo no te va a poder funcionar lo suficiente o sea aquí es donde yo te invito a decir tú puedes cambiar esta parte de este proceso imagínate quédate conmigo en esto si tú agarras y a partir de esta parte del proceso dices voy a hacer las cosas de esta manera para que suceda esto tú vas a poder empezar a cambiar lo que es tu día a día porque tú ya estás empezando a tener un objetivo que te permite hacer las cosas distintas con ese objetivo ok ok entonces planteate el objetivo el objetivo pueden ser tus hijos pero en este planteamiento de objetivos recuerda consentirte a ti y recuerda cuándo se trata de ti y cuánto tiempo se está tratando de ti en todo este teje y maneje y por ejemplo cómo sé cómo sé cuándo se trata de mí porque del de del de niño nunca se trató de mí y busqué mi pareja es muy desgraciadamente muy parecida a mi mamá o sea cuando se trata de ti sientes dicha por ti mismo voy a usar un ejemplo marranísimo una disculpa cuando te sientes cuando te sientes feliz es como cuando terminas de jalártela y te vienes y dices ay qué bien puta madre qué rico ajá qué rico puta qué rica así es como se tiene que sentir más o menos cuando haces una dicha o sea como ahorita que tenemos el mundial cerca puta madre cuando estabas ahí cuando Ochoa le paró ese gol a Polonia lo estabas viendo y me quedé apónico toda la mañana eso eso es por ti eso es el tipo de cosas que es por ti y te aseguro que no requeriste de una cerveza o de estar en un estado de ebriedad para que te emocionara como Vemo Ochoa paró ese gol eso es hacer cosas por ti encuéntrate algo que no sea ir a las 15 letras por una bebida que sea algo que sea por ti y atenderte a ti no si de hecho cuando cuando tomó ni siquiera ya últimamente ni es en la calle si ya deburó porque no te digo que todo el mundo es mejor aquí en la casa solito viendo la tele solito viendo la tele es autolesionarse carnal y no vas a llegar a ningún lado porque al día siguiente te vas a sentir igual y crudo entonces acá te doy el tip ánimo sin miedo consíguete un terapeuta y platica de eso en la chamba y que sea parte de tu personalidad lejos de avergonzarte de eso que sea parte de tu personalidad hey culeros yo soy el pinche loquillo que va a terapia como la ven y chingue su madre vas a ver como eventualmente uno se va a acercar y te va a decir oye y como está lo del doctor si tú eres o que porque es natural es normal somos seres sociales necesitamos hablar nuestras cosas mi estimado haz cosas por ti confronta confronta pero te digo algo estás en un punto en el que no va a ser tanto confrontar sino apapacharte y en el momento en el que vayas a terapia y empiezas a hacer las cosas por ti lejos de ser algo difícil y doloroso vas a decir ah no mames que bien se sintió entonces sin miedo cuelga la llamada y googlea en tu teléfono terapeuta zacatecas o psicólogo zacatecas vas a encontrar uno le vas a llamar y te vas a atrever a hacer algo por ti porque te lo mereces ah muchas gracias güey neta necesitaba oír palabras de aliento hacia mi güey porque son puras piquis malas no güey no tienes que agradecer haz eso por ti te mando un fuerte abrazo y acá andamos lo que necesites igualmente muchísimas gracias que esté chido carnal ahora si que ánimo de verdad gracias ahorita acabo de ver la historia en el instagram pero no lo dejes en esto no dejes de apapacharte cuelga y haz algo por ti y apapáchate y vas a ver lo bien que se siente y las cosas te van a funcionar bien cuando tu objetivo esté bien colocado y sea algo de tu gusto y de tu complacer claro que si muchas gracias éxito carnal que estés bien igualmente saludos y bendiciones para ti para todo tu team chido adiós pues espero que mi carnal si llame que rica coca pues mira ya lo levantó ya levantó el teléfono o sea esto eso ya fue un avance ya levantó el teléfono te alzó la voz está bastante complicado su siguiente apretada de tuerca es otra llamada es otra llamada sí 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 son varias llamadas telefónicas pero si ustedes conocen a una persona que esté en ese lío ya vieron no es tan difícil de repente es nomás escuchar y de repente es nomás escuchar y cuando te proyectan el cuando yo era chiquito ahí sí es como ¿sabes qué? son las 3 de la mañana como cuando era chiquito eso sí platícanse creo que sí estás listo para hablar con alguien ¿hola? ¿quién habla? ¿estás en la escuela? no, no, no hola, ¿cómo estás? no, pues les llamaba para placer ¿tienes algo que nos quieras compartir? sí platícanos mira, una vez pues este me fui con con mi novia ahí a un cerro escondido y este y los policías no nos dejamos que venía una patrulla y se bajaron con una linterna de un arno y pues estábamos ahí indispuestos y el policía se nos puso atrás y lo terminé arrollando el pie ¿qué? ¿qué coño? ¿cómo que ¿cómo que te arrolló el pie? no, no, no le terminé arrollando el pie ¿qué le arrolló el pie al policía? oye, ¿por qué nos llamaste para contarnos eso? hola, ¿qué tal? cometí un delito buenas ¿esto es un programa? ¿qué clase de línea pensaste que era esto? es para que le manden ánimo al policía se quedó bien triste oye, ¿y qué pasó después? no, nos persiguió acá por Presa Madín o sea, pensamos que cuando le arrollé el pie ya nos iba a poder o sea, ya nos iban a seguir y nos fuimos rápido y de la nada se apagaron o sea, no los vimos porque traían las luces apagadas y nos alcanzaron en la Presa Madín y se nos iban cerrando ¿y luego? no, terminamos huyendo y no nos alcanzaron oye, carnal perdón, ¿cuál es tu nombre? ¿o lo mantenemos anónimo? este lo mantenemos anónimo oye, no buena decisión ¿y por qué decidiste compartir esa anécdota con nosotros? pues no, mamá tendrías que compartir con el juez quiero quiero esa más bien se la teniste que había llevado al fiscal quiero platicarles de la vez que infringía la ley y me salí con la mía y aparte íbamos en el carro de mi suegro y este terminó todo rayado y ahorita está en barrientos mi suegro porque por las placas pues se llevaron ¿ya viste este verga? atropelló a un policía con el coche de su suegro parece la cotorrisa esto así parece título de la cotorrisa aparte atropelló a un policía con el coche de mi suegro cuando estaba con su hija cuando estaba con su hija en el quien sabe que oye carnal pues este no sé qué decirte felicidades por tu encuentro con la ley pero que voy a respetar más a la ley y visita moteles tu novia va a agradecer mucho más recibir una formicación dentro de un hotel adentro de un vehículo automotor sí de ahí en adelante ya preferimos hacer eso oye pues te cuidas y este y pues que la policía se cuide de ti no carnal y tu suegro ojalá cambie las placas ay bueno chido te cuidas hasta luego bye bueno aquí termina con esta con este giro a las llamadas termina la línea de atención de ánimo el teléfono está en pantalla se los repito de cualquier manera es 557387 9287 557387 9287 la verdad es que es muy difícil cachar este teléfono porque únicamente se prende mientras estamos grabando porque si no sería imposible estar recibiendo las llamadas pero de verdad procuramos dejar en el episodio las llamadas que pues nos parecieron mejorcitas en este lapso créanme que recibimos bastantes llamadas si si no mames wey soy tu fan no nada más te quería decir eso entonces aquí les damos una curaduría gracias por llamar muchísimas gracias por ver escuchar ánimo saben que aquí estamos para ustedes y algo quieran agregar pues que no se olviden de la banda no por dos nada y este chido pásensela bien no atropelle no atropelle gente policías menos si no han ido llamando a pro pues este wey habló para farolearme te digo algo wey dale y me la pela y mi suegro y de paso mi suegro hay alguien que quiere coger conmigo y la policía me la pela cuando el suegro preguntó porque preguntó que pasó con el coche porque está rayado y este wey la imagen de un policía así nada no no sé no sé suegro no tengo idea yo creo que fue el ballet parking en la cúspide se cuidan hidrátense amen su cuerpo po sesgo amor siempre estaba SI